¡Buenos días, chicas y chicos de la Pre-Aprendo en Casa! ¡Buenos días, Cori! ¡Buenos días a todo el Perú! ¡Buenos días a todas y todos los chicos y chicas de la Pre! Nuevamente estamos con ustedes. Llegamos gracias a una iniciativa del Ministerio de Educación. Los invito a que en este momento tengan a la mano una hoja de papel formato A4 o de algún cuaderno que ya no usen, porque el tema de hoy es... Textos instructivos y sus características. Para ello vamos a ver cómo se elabora un gorrito en origami paso a paso. Debemos tener a la mano un papel del color de tu preferencia. Paso 1. Doblaremos el papel por la mitad como está señalado en el dibujo. Paso 2. Doblamos las puntas superiores hacia el centro de tal manera que coincidan en él. Paso 3. Una de las partes inferiores hace un pliegue hacia arriba hasta la altura donde quedaron los pliegues de las puntas dobladas. Paso 4. Volteamos el papel y hacemos el pliegue por el otro lado. Paso 5. Hacemos un segundo pliegue en ambos lados inferiores y abrimos nuestro gorrito. Paso 5. Listo. Ya tenemos nuestro gorrito. Ahora me darás la razón, Cori. Es necesario seguir correctamente las instrucciones cuando vas a realizar alguna actividad desconocida o cuando vas a utilizar un artefacto por primera vez. Es más, hasta cuando quieres prepararte una deliciosa comida. Exacto. Acabamos de seguir las instrucciones al pie de la letra y como resultado tuvimos un gorrito de origam. ¿Aló? Sí, sí, muy bien. Como te indiqué, lo tomas media hora antes del desayuno con medio vaso de agua tibia. Es para que el efecto sea más rápido. No te preocupes, que a mí me alivió rapidísimo. Ya me contarás cómo te fue. Cori, ¿qué haces? Ah, le estoy dando una receta buenísima a mi prima para la indigestión. Cori, no es bueno que las personas se automediquen. Lo que te hizo muy bien a ti no necesariamente le puede hacer bien a tu prima. Amaru, no creo. O sea, esta receta es muy buena. A mí me la dio un médico naturista y sé que a mi prima le ayudará bastante porque las pastillas están hechas a base de plantas medicinales. Muy bien. Pero de todas maneras, Cori, la automedicación puede ser perjudicial para las personas. Todos debemos seguir las instrucciones que los especialistas nos brindan. Sí, pero le estoy dando las instrucciones al pie de la letra, tal como a mí me lo recetaron. ¿Qué te parece si mejor llamamos al profesor para que nos refuerce sobre los textos instructivos? Profesor, buenos días. Buenos días a todas y todos. Hola, Amaru y hola, Cori. Estoy contento de estar hoy con ustedes. ¿Escuché que Cori estaba recetando a un familiar algo para la indigestión? Así es, profesor. Le he dado las instrucciones correctamente y ya debe sentirse mejor, salvo que no siga las indicaciones que le di. De acuerdo. Esto suele suceder porque muchas veces las personas no ponemos atención en algo que es muy importante e incluso podría salvar nuestras vidas, que son las instrucciones. Aunque no le demos mucha importancia a este tipo de textos, vemos que es necesario tenerlos muy en cuenta cada vez que están frente a nosotros. Por ejemplo, una receta de cocina, instrucciones de uso de un electrodoméstico, normas de comportamiento en un lugar determinado y muchas otras situaciones que ameritan que leamos las instrucciones. Amaru, tienes toda la razón. Debemos seguir las instrucciones al pie de la letra. De lo contrario, no podríamos armar un mueble, preparar un plato o tomar acciones ante un sismo, por ejemplo. Profesor, ¿estuvo bien que le diera a mi prima el mismo medicamento que me recetaron? ¿Así lo haya dado con las instrucciones correctas? No estuvo bien, Cori. En lugar de ayudarla, puedes hacerle un daño más grave. Lo mejor es que la llames de inmediato y lo orientes para que visite a un profesional de la salud. Mientras tanto, debemos continuar con el tema sobre la estructura del texto instructivo. Vamos a ver. Estructura de un texto instructivo. Título. Resumen de los elementos que se utilizarán. Aquí es donde se expone el nombre de cada uno y su función específica o general. Instrucciones en una secuencia organizada. La estructura de un texto instructivo es muy específica, profesor, porque en las sesiones anteriores vimos que la estructura de los textos casi siempre es la misma. Una variación importante en los textos instructivos es que primero se mencionan los elementos que se utilizarán y la función que realiza cada uno de ellos. Cierto, Cori. Hoy vamos a ver las características de los textos instructivos. Claridad y precisión de las indicaciones. Estas deben tener un lenguaje sencillo y adecuado que debe ser entendido por cualquier persona que pretenda usar el producto. Redacción cronológica de la secuencia de actividades. Estas deben enumerarse en un orden cronológico correcto y entendible. Y utilizar conectores que ayuden a la comprensión de las acciones. Por ejemplo, primero conecte una vez que ya conecto el cable azul. Entonces, doblamos ahora las puntas superiores hacia adentro, de tal manera que coincidan en el centro. Luego, realizo un pliegue de uno de los lados hacia arriba, volteo y realizo el mismo. Y listo. Ya tengo mi avión hecho en origami. Qué bueno, Cori. Seguiste ordenadamente las instrucciones y lograste terminar tu avión de origami, que viene a ser el producto de las instrucciones seguidas. Seguir las instrucciones es verdaderamente importante. Por eso ahora veremos los tipos de textos instructivos. Manual de armado. Manual de reparación. Receta de cocina. Guía de viaje. Prescripción médica. Reglamento. Como podemos apreciar, los textos instructivos pueden ser manuales, recetas, guías, reglamentos y normas que debemos cumplir. Así es, profesor. Interesante ese tema sobre los textos instructivos. Ya volvemos con más, así que no se muevan. TV Perú, no bajemos la guardia. Desde lunes 19 de abril, tus tardes en TV Perú traerán de todo para todos. Lunes, miércoles y viernes, a las 3. Katy Jara, el mago George y Estefany Orue, descubren tu talento musical. La voz cantante. Y los martes y jueves, Mirta Ibañez sorprende con lo mejor de la tecnología y el mundo gamer. Todo tecno. Además, después de la voz cantante, a las 4, Almendra Gomelsky y Joaquín de Orbegoso, demuestran cómo todo se resuelve a culto. Hecho a mano. Y los martes y jueves, luego de todo tecno. Fátima Saldonit, Paola Moreno y Sofía Carrillo. Responden y solucionan tus inquietudes, caso por caso. Desde lunes 19 de abril, de lunes a viernes. Y de 3 a 5. De todo para todos. Por TV Perú, la señal del IRTP. Seamos parte del cambio. Chicas y chicos, ya estamos de vuelta y miren las figuras de origami que pude hacer durante la pausa. Todas las figuras las hice siguiendo atentamente las instrucciones. Me parece correcto y creo que superaste el reto del origami. Felicitaciones, Cori. El origami es un pasatiempo muy provechoso. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de textos instructivos. Nuestro primer ejemplo consiste en elaborar un jabón casero. Pero aclaramos que vamos a seguir una de las tantas variedades que existen. Entonces vamos a ver cómo se elabora un jabón casero. Ingredientes. Grasa. Kilo y medio de manteca de cerdo o en todo caso aceite de coco. Un litro y medio de agua filtrada. 300 gramos de sosa cáustica. Siete mililitros de aceite aromático. Diez gotas de colorante de pastelería. Color al gusto. Herramientas necesarias para la preparación. Guantes de hule o látex. Cuchillo. Molde de plástico. Bote o jarra graduada para medir. Una olla. Cuchara de plástico o madera para revolver. Trapo de limpiar. Cubetas vacías y limpias. Pandeja o charola de metal y cuchara metálica. Lentes para proteger los ojos. Bien, chicas y chicos. Aquí tenemos la primera parte del texto instructivo. Es decir, el título y los elementos que serán utilizados al realizar las instrucciones. Continúen. Instrucciones. Paso uno. Medir el agua y colocarla en una olla y ponerla a calentar, pero sin hervir. Paso dos. Verter el agua caliente en una de las cubetas. Paso tres. Colocarse los guantes de goma o látex y los lentes protectores. Paso cuatro. Verter la sosa cáustica en la cubeta con agua caliente. Paso cinco. Revolver cuidadosamente con la cuchara de plástico o madera la solución caliente. Paso seis. Calentar y derretir la manteca de cerdo o el aceite de coco, cuidando de que no esté hirviendo. Paso siete. Vaciar cuidadosamente la manteca derretida en la otra cubeta vacía. Luego vaciar con cuidado el agua con sosa cáustica en la cubeta con la grasa derretida. Y revolverla agregando el aceite aromático y los colorantes. Paso ocho. Revolver los ingredientes con cuidado, buscando el punto exacto. De lo contrario, la mezcla se cortará. Paso nueve. Vaciar la mezcla en el molde de plástico. Paso diez. Esperar de treinta a cuarenta minutos. Reposar la mezcla en el molde de plástico. Y si sale aceite en la parte superior, utilizar la cuchara de metal para retirarlo con cuidado. Paso once. Dejarlo reposar varias horas hasta que se enfríe y solidifique. Para ese entonces ya habrá cambiado de color. Luego pasarlo con cuidado del molde a la bandeja o charola de metal. Paso doce. Con el cuchillo, pulir los sobrantes que pudieran haber quedado luego de la extracción del molde. Paso trece. El jabón aún no está listo para ser utilizado. Para ello deberá ser curado. Esto se hace envolviéndolo con una toalla o trapo durante siete días y al cabo de los cuales ya estará apto para usarse. El paso catorce es opcional. Si no estás conforme con la figura que obtuviste al sacarlo del molde, puedes darle forma utilizando con cuidado el cuchillo. Ya para ese entonces, el resultado obtenido debe ser un jabón espumoso y con fragancia. Muy bien. Y finalmente, ustedes han mencionado todas las partes de este texto instructivo. Y de paso aprendimos una sencilla manera de elaborar jabón casero. Profe, tengo una curiosidad. ¿Cuando rinda mi examen de admisión, me darán instrucciones para resolverlo? Así es, Cori. Les mostraré algunas pautas para que resuelvan mejor su examen. Estrategias de manejo de examen. Antes de contestar, recuerda lo siguiente. Debes identificar los textos como fácil, regular o difícil, leyendo un par de líneas al comienzo y al medio del texto, tomando en cuenta la redacción, el tamaño de las oraciones y la extensión de todo el texto. Comienza por los textos fáciles. El texto por el que debes comenzar es aquel cuya redacción es sencilla, no necesariamente el tema, ¿eh? Su extensión es corta y tiene un buen número de preguntas. Un texto informativo suele ser más fácil que uno argumentativo. Gracias, profe. Con estas estrategias estoy segura que me irá bien en el examen. Yo también. Y para asegurarnos de que sea así, ahora resolveremos retos que pueden venir en el examen de admisión. Claro que sí. Veamos entonces un texto para responder a las preguntas. La caja de Pandora. Se dice que cierto día Zeus, padre de los dioses griegos que reinaban en el Olimpo, mandó a llamar a Hefesto, dios del fuego, hábil en forjar metales y fabricar armas, y le ordenó. Es necesario que hagas una mujer. El herrero divino, feo, musculoso y tiznado, se sobresaltó al oír la orden y exclamó, ¿crear una mujer? Pero señor, eso es más difícil que forjar una armadura o cincelar un escudo. Pero ante la insistencia del dios, obedeció. Regresó a su fragua y con arcilla amasada con agua empezó a modelar a la primera mujer. Con sus brazos vigorosos la delineó empeñosamente hasta hacerla semejante a las bellísimas dioses. Cuando estuvo lista, le dio por alma una chispa de fuego divino que ardía en los inmensos hornos. Profesor, aquí hemos absorbado un texto instructivo de tipo literario porque dentro de la historia se desarrollan diversas instrucciones e indicaciones que determinan la historia. Muy bien, exacto. Ahora continuemos con la lectura. Ustedes me ayudan. Hefesto la embelleció con tales atractivos que los dioses maravillados la invitaron a su asamblea. La diosa Atenea regaló a la mujer un cinturón de perlas y un hermoso vestido de púrpura y piedras preciosas. La diosa Prodita derramó sobre su cabeza las más encantadoras virtudes femeninas, en tanto que las gracias, diligentes, le adornaban el pecho y los brazos con joyas y guirnaldas de flores perfumadas. Complacido, Zeus quiso añadir a todos los dones el suyo, así que le dijo Oh, graciosa doncella, te doy el nombre de Pandora. Tu nombre significa la mujer de todos los dones. Yo te regalo este cofre que llevarás contigo cuando bajes a la tierra. Cuídate de no abrirlo nunca por nada del mundo. Si lo hicieras, los males se esparcirían por toda la tierra. Colmada de favores, la agraciada mujer descendió a la tierra sobre un magnífico carro tirado por caballos. Al poco tiempo, la curiosidad empezó a inquietar su pensamiento. ¿Qué contenía el precioso cofre? ¿Y si abriese un poquito la tapa y mirase con precaución por la rendija para ver cómo eran los males? Prescindiendo de las instrucciones recibidas, Pandora levantó la tapa y por la breve abertura salió un humo denso negro, acre, que fluía en enormes espirales que invadían el mundo y oscurecía el sol. Eran todas las enfermedades, todos los sufrimientos, todas las fealdades, todos los vicios que afligen a la humanidad. En vano, Pandora trataba desesperadamente de cerrar el cofre. Los males, rápidos, incontenibles y violentos se extendieron por todo el orbe. Cuando el denso humo se esfumó, el cofre parecía vacío. Pandora miró al interior y vio un gracioso pajarillo. Era la esperanza, el único bien que les quedaba a los mortales para consuelo de su desventura. Finalmente, observamos todo el desarrollo de la historia, donde se pueden apreciar los dones que recibe la mujer y las indicaciones que Zeus le brinda. Terminamos con la acción realizada por la mujer, que consistió en no obedecer las instrucciones que le diera Zeus. Una historia curiosa. En muchas ocasiones, seguro hemos escuchado decir, es una caja de Pandora. He ahí el por qué se dice que tiene muchas sorpresas buenas o malas. Ahora nos vamos a un pequeño corte y al regresar veremos qué tan buena es tu retención mental, porque vienen las preguntas de esta lectura. Ya volvemos. En el IRTP estamos comprometidos con la democracia. Por eso, a través de sus plataformas comunicativas TV Perú, TV Perú Noticias y Radio Nacional, decimos misión cumplida. Seis mil minutos en televisión y ciento treinta horas radiales albergaron a más de cuatrocientos candidatos al Congreso por Lima y Callao y seiscientos diez regionales debatiendo sus propuestas en tu decisión veinte veintiuno y estudia tu voto. Además, los dieciocho candidatos presidenciales a lo largo de seis semanas fueron protagonistas de Rumbo a Palacio y el once de abril. Nuestros equipos técnicos y periodísticos, también desplegados regionalmente, dieron testimonio del acto electoral compartiendo nuestra señal televisiva con los medios nacionales y extranjeros en los momentos claves de la votación de autoridades y candidatos presidenciales. Que tu decisión siga siendo sumarse a las plataformas del IRTP y seamos parte del cambio. A continuación, TV Perú Noticias, edición mediodía. Ahora sí, chicas y chicos de la Pre-Aprendo en Casa. Empezamos con las preguntas. Ya me están llegando las preguntas respecto al texto que hemos leído. Vamos con la primera pregunta. Esta pregunta es para empezar a calentar el cerebro. Es de tipo literal. La respuesta es la alternativa C. Zeus le pide a Efesto que haga una mujer. Muy bien, Cori. Es una pregunta literal y esa es la respuesta. Aquí acaba de llegarme otra pregunta. Vamos a ver. Del texto no se puede deducir, a ver, el material que utilizó Efesto para elaborar a la mujer. Sí creo que lo señala en el texto. El material que utilizó para darle vida fue la arcilla. También indica que cogió una chispa de fuego. Respecto al contenido del cofre, se sabe que eran las enfermedades y el tiempo que utilizó Efesto para hacer a la mujer. Esa es. En el texto no se señala el tiempo que Efesto utilizó para hacer la primera mujer. Entonces, la respuesta correcta es la alternativa D. El tiempo que utilizó Efesto para elaborar a la mujer. Bien, Amaru, dedujiste la respuesta. Creo que te costó un poquito, pero hallaste la respuesta correcta. Bien por los dos. Ahora yo les haré la tercera pregunta. A ver, ¿quién responde? Chicas y chicos tienen que ayudarte. Apúrense. Cada vez que nos soliciten el sinónimo contextual, debemos pensar que según su ubicación en el texto. Entonces, la palabra fragua puede tener como sinónimo herrería porque en el texto se señala que regresó a su fragua. Entonces, la respuesta correcta es la alternativa C, herrería. ¡Excelente, Cori! Punto a tu favor. Un sinónimo contextual para fragua es herrería. Aquí tengo otra pregunta. Vamos con la cuarta. El antónimo contextual, es decir, que también está relacionado con el texto. Y si el sinónimo de fragua es herrería, el antónimo es factoría. Entonces, la respuesta correcta es la alternativa A, factoría. Porque una factoría es un lugar donde almacena, guarda y vende productos ya elaborados, no donde se elaboran. Muy buena tu respuesta y sobre todo tu explicación. El antónimo que señalas es porque los productos en la factoría ya llegan elaborados y en la herrería o fragua se elaboran. Punto a tu favor. Están iguales con Cori. Más preguntas, por favor. Sí, más preguntas, que esto se pone muy interesante. Muy bien. Aquí tengo una última con respecto al texto que se ha leído. Cinco. Del texto se puede deducir... A, que la Tierra era un lugar despoblado. B, que en la Tierra no existían mujeres. C, los dioses deseaban que lleguen enfermedades a la Tierra. D, Efesto recibió la orden de Zeus con mucho agrado. Esta pregunta la resolvemos rapidísimo. La Tierra era un lugar despoblado. No podemos precisar eso. Como me piden lo que podemos deducir, entonces esta alternativa no es la correcta. A ver, la otra, que en la Tierra no existían mujeres. Ajá. Esta puede ser porque el texto señala que con arcilla amasada, con agua, empezó a modelar la primera mujer. Pero, a ver, mejor sigo buscando. Los dioses deseaban que lleguen enfermedades a la Tierra. No lo creo. Más bien Zeus le pidió a la mujer que no abra el cofre para evitar que salgan las enfermedades. Y finalmente dice que Efesto recibió la orden de Zeus con agrado. Pues esto no es para nada cierto en el texto. Por el contrario. Entonces, la respuesta correcta es la alternativa B, que en la Tierra no existían mujeres. Muy bien, Cori. Has hecho un gran análisis y efectivamente la respuesta es correcta. Ahora, para retirarme, les dejo una situación más. A ver cómo la desarrollan. Nos vemos. Gracias, profesor. Entonces, vamos a leer el texto que nos acaba de dejar. La historia cuenta que, en los años 60, una automotriz publicó un manual de conducción que obsequió a camioneros de todo el país. Era un folleto que contenía consejos básicos de mantenimiento y algunos tips prácticos conocidos por todos. Pero lo que más llamó la atención fue el código de señalización para adelantamientos en ruta. Se trataba de un sistema que utilizaba los guiños del camión para indicarles a los automovilistas de atrás la conveniencia de adelantarlo. Este código es utilizado en todo el mundo, pero el autor del manual argentino, AI, cometió el error de explicarlo al revés. Intermitente, izquierdo, encendido. No me sobrepases. Viene un auto de frente. Intermitente, derecho, encendido. Puede sobrepasarme. Camino despejado. El uso invertido no solo es incorrecto, también puede generar confusiones peligrosas. Quien interprete el guiño izquierdo como permiso para adelantar puede encontrarse con el conductor. En realidad, estaba avisando que iba a doblar a la izquierda. Y la primera pregunta es... Uno. ¿Quién fue el autor del código de señalización para adelantamientos en ruta que cometió el error de explicarlo al revés? A. Un austriaco. B. Un argentino. C. Un autoblog. D. Un automovilista. A ver, dime si puedes responder esta primera pregunta, mi querida Cori. Claro que sí, mi querido Amaru. Analizando el texto que has leído, la respuesta correcta es la alternativa B. Un argentino. Respuesta correcta, Cori. Felicidades. Ahora vamos con la segunda pregunta sobre este texto. Dos. ¿Cuál es el tema del texto? Ahora es tu turno, Amaru. ¿Cuál de las alternativas es la respuesta? Gracias, Cori. He leído detenidamente y me he concentrado en esta pregunta. Para mí, la respuesta correcta es la alternativa C. El error de aplicar al revés la señalización de ruta. A ver, déjame ver el solucionario. Exacto. Respuesta correcta, Amaru. Gracias, Cori. Agradecemos también al profesor que hoy nos acompañó y presentó los diversos ejercicios. Gracias a ustedes, chicas y chicos de la Pre-Aprendo en Casa, por compartir con nosotros una clase más de razonamiento verbal. Sí, muchas gracias. No se olviden de seguir leyendo mucho y practicar siempre. Pueden ingresar a la página web de la Pre-Aprendo en Casa que aparece en pantalla y desarrollar más situaciones. Cuídense mucho. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!